Ya me cepillé los dientes, Catanuncia, estoy preparadísimo para la cita de hoy en nuestro lugar secreto Sí, va a ser súper divertido, tengo muchas ganas de verte Yo también, Catanuncia, qué bueno que inventamos ese lugar secreto Voy a agarrar el teléfono ya que tengo las manos secas y nos vemos ahí, Catanuncia Dale, Wancho Recuerda, no le digas a nadie a dónde vas a ir, ¿eh? Tú tampoco Yo no le voy a decir a nadie, adiós, Catanuncia Ay, qué bueno, chicos, ahora sí, voy a parar el video porque ya es hora de ir a mi lugar secreto Pero, ¿por qué no quieren que pare el video? ¿Cómo así que quieren ver mi lugar secreto? O sea, pero si es un lugar secreto, acaban de escuchar a Catanuncia, digo no Le digas a nadie y yo no le digo a nadie, así que creo que hasta acá el videíto de... Esta historia continuará De inmediato Me están dejando muchos en los comentarios que no ¿Eh? ¿Acaso quieren ver mi lugar secreto? ¡Ah! Es lo que veo, quieren ver el lugar secreto que tengo con Catanuncia Pues les voy a contar la verdad Nadie por aquí, nadie por allá Pues nadie sabe aún Ni siquiera El nuevo lugar No lo sabe dólar No lo sabe nadie ¿Ok? Entonces, si yo se los cuento Ustedes tienen que dejar un like Así es, dejen un like Así es, muchos, dejaron muchos likes ¡Perfecto! Pues No le cuenten a Cata tampoco Ya, ya nos exhibiste Ahora que lo pienso No le cuenten a Cata por favor porque me mata Ok, ahora sí Está bien Hagamos como que no estoy grabando chicos A ver, perfecto ¡Cata anuncia! ¡No estoy grabando y estoy listo! Tampoco le conté el secreto a nadie Por cierto chicos Este es nuestro lugar secreto Una nueva casa del árbol muy bonita Donde la compartimos ella y yo No entran ni los zombies ni los esqueletos No entran nada Así que solo salto por aquí Y vamos a entrar cinco minutitos antes Se las muestro Y así también me escondo y sorprendo a Catanuncia Que va a salirte de aquí Y Hay un telescopio Uy A ver ¿Eh? ¿Pero qué estarán hablando? Pero Siguiente amable No lo veo en casa Eh Hola Disculpa, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Nada! Yo no estoy haciendo nada ¿Qué tal estás? Encuentro esto misterioso Muy misterioso Eh Bueno, estoy un poco confundido En este momento Tú no deberías estar aquí Además, ¿cómo encontraste este lugar? Eh Pues estaba caminando por alrededor de tu casa Y de repente vi unas escaleras Y me subí Y dije ¡Wow! ¡Qué buena perspectiva! De aquí veo toda tu cocina Habitaciones También 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 elástico Pero ¡Qué miedo! Oye, no No, o sea No, 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 no Me expliqué mal O sea Es que me preocupo por ti Soy una fan Que quiere que estés bien Entonces imagínate Estás solo en casa Tu mamá salió a hacer sus actividades Y no quiero que te pase algo malo Mientras estás solo Imagínate que es un maya Tener que salvarte Eso se llama acoso Y la verdad es que no quiero que hagas nada de eso por mí Mira, te lo quiero volver a explicar una vez más ¿Está bien? Tú eres una fan Y mi vida personal está muy separada a mi vida con los videos ¿Está bien? Y ahorita quiero estar con Catanuncia Y tú solo te intrometes La verdad es que me estás poniendo un poco incómodo La otra vez Catanuncia me preguntó hasta quién eras Y yo no quiero que esto afecte mi relación Eres solo una fan Y te estás pasando Me estás espiando Había un telescopio O sea No, no porto bien Además este telescopio ya estaba aquí Espera, como que ya estaba aquí No es cierto, qué mentiroso Sí, es una mentira Yo armé toda esta casa con Catanuncia Y me vas a decir que estaba aquí ¿Quieres un refresco? No Te agradezco muchísimo los refrescos En serio No quiero ser mala gente Pero no demora en llegar Catanuncia Y me gustaría que no estuvieras aquí Por favor Está bien Gracias por entender Ay Está bien Uy A ver Pero Oye Espera Tampoco es para que te pongas tan triste No, 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 no Si quiero que te vayas O sea Vete ya Pero Pero Vete triste No, o sea No No, vete triste No No te vayas triste Eso Esa era Esa era Esa era Esa era No 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 me preocupo por mí Ay, Dios mío Bueno Sé que te preocupas por mí Pero Tampoco es manera de preocuparse Ay, Dios mío Chicos Está llorando sin parar Pareciendo a Magdalena ¿Qué hago? Eh Mira, chicas No puse nada A ver Es bonito lo que haces por mí Lo agradezco muchísimo En serio Gracias Oye, ¿sabes que el morado también es mi color favorito? En serio El morado es muy bonito Así es Si quieres Cuando saque alguna Alguna vez Una marca de ropa Te regalo Una camisa Trae esto para ti Gracias Aunque he enamorado Pero no importa Ok Es para que te acuerdes Perfecto De mi Si no te preocupes Entonces Adiós Si te importa Y no es más incómodo Otro día puedo venir No No puedes Ah Ok Ok Oye, una cosa ¿Me puedes firmar la camisa? ¿Se ponen de agua concha? No tengo para firmar Pero si quieres Un día Un día por la tarde Sí, sí No te preocupes Yo traigo A ver La pica Ok Hágalo como está acá Está bien Como está acá Pero Ok Sí, como Como tatuaje Como tatucito Ok Ahí está Tome Le puse una jota Adiós Volveré por la siguiente letra otro día Ok Ay, qué chica tan extraña De verdad Lo bueno fue que Catanuncia no vino Y aún le ha llegado Pero A ver Que Catanuncia no venga tampoco es bueno Pero que no le ha llegado también está bien Que acabo de ver algo ahí Andando ¿Es una cabeza? ¿Qué era eso? Bueno, no importa Creo que ¡Wancho! ¡Ah! ¡Catanuncia! ¡Qué me asusta! ¿Qué te pasa? Ay, Dios mío Nada Es que ¿Cómo te explico? Siento que en este momento Alguien nos está observando Cata ¿Qué dices, Wancho? No, no sé ¿Te pasó algo arriba? No, no me pasó nada Interesante Pero Yo creo que hay que poner alguna clave Alguna puerta Para que Ay, no, no se preocupes Traigo una trampilla Justo para eso Ok Perfecto Secretos 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 No le he contado a nadie, ¿verdad? No, no le he contado a nadie Pero creo que alguien ya se dio cuenta, Cata ¿Qué? ¿Algún vecino? No sé si sea vecina Ni siquiera sé dónde puede llegar a vivir ¿Qué? ¿Qué tal que esté viviendo en mi sótano? Pero Cata, Anuncia, escúchame Hay una chica que me está siguiendo así un montón de tiempo Y es una chica muy loca ¿Cómo le digas? ¿Así es? Ya sé quién es ¿Cuancho trae a ver con ella? ¿Con quién? Eh Con Patricia Ah, sí, la que tiene una carita mía así en el pecho y atrás Te amo, Juancho Ay, no ¿Es a Laura? Ah No, pero la de camisita morada Marcela Esa misma, Marcela Ay, Dios mío, Cata, Anuncia Qué miedo de eso, Marcela Cata ¿Tú pusiste el telescopio de ahí? No, yo no lo trae Pero ni siquiera lo has visto Por eso yo no traje ningún telescopio Chanfle ¿Hace cuánto me estarías guiando? Sí, cuando yo subí el anciano Pero igual me iba a decirte que le he comprado unas pizzas ¿Unas pizzas? Oh Sí, para la noche Me dejo a Chica Perfecto Perfecto, Cata Anuncia No te preocupes yo Mientras tú vuelves Me voy a echar una pestañita en la cama de arriba ¿Bueno? Ok Ok Ay, chicos Estoy un poco cansado Y la pista siempre tarda como 40 minutos Qué bueno que Cata Anuncia Se sacrificó en ir A ver si puedo acostarme aquí En nuestra camita Ahí está Voltear un poquito Y acostarme a dormir, chicos Porque Mientras yo que Cata vuelva 40 minutos de sueño Se agradecen un montón Así que Yo voy a Oye, no me respires en el cuello Creo que sigo lejos A ver A ver Oye ¿Qué? 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 Me caí desde allá arriba ¿Qué estás haciendo? ¿Dormir? ¿Cómo que dormir? No que Cata iba a ir por una pizza ¿Tú cómo sabes eso? Pues porque la vi pasar A la pizzería A ver, a ver, a ver Espera ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo conmigo ahí arriba? Como 50 minutos Estaba muy bien ¿Qué me estás... ¿Hace bien tiempo a subirte la patita? ¿Cómo que subirme la patita? Oye, oye, oye Mira, te estás pasando Ya estoy muy, muy, muy enojado contigo Esto no lo voy a tolerar Te estás pasando 45 pueblos Perdón Mira, quiero que te bajes ahora Sí, de acá Vete No quiero irme Te voy a demandarlo A ver, te voy a tomar una foto Evidencia Evidencia Yo sé que quieres ser mi amiga Y no Nunca te he dicho que no Pero Es que estás muy rara O sea Perdón Te acabas de acostar En la cama de arriba conmigo Y me montaste la patita ¿Qué tiene que ver eso? Vamos a dar la amistad Lárgate de aquí No Vete ¿Qué te denuncia? Hay una loca aquí No 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 Te voy a poner una orden de alegramiento Te estás metiendo problemas conmigo Sabes que me estoy pasando de amable Pero también puedo ser igual de mala ¿Amable? ¿Cómo que amable? Eso no es nada amable O sea Te estás pasando de acosadora Metiche Vete No quiero volverte a ver ¡Volveré! Ahí te quiero ver ¡Vete! ¡Eso! ¡Volveré! Más para allá ¡Lárguese señora! ¡Demésta la cola y metí! ¡A tu madre también la pe... No pasa Para este otro árbol Ya no la veo Pero ¡A su mamá también la pesa! Ay Chicos No me lo puedo creer Ya estoy muy cansado Estoy irritado Y no quiero nada más ¿Cuánto le falta que te anuncie por esas pizzas? Bueno No importa Creo que me voy a volver a echar otra pestañita Y voy a estar bien atento a que la chica esa no venga Así que ¡Ancho! ¡Cata! ¡Ya traigo la pizza! ¡Sube, Catanuncia! Oye ¿Qué es? Cata, quiero pedirte un favor Dime Mira No me digas que quieres con peperoni vegano ¿Esto no es peperoni vegano? Eh... Creo que sí Ah, ok, perfecto ¡No, no, 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 no ¡Eso! ¡Súper vegano! Oye Cata, Anuncia, no me lo puedo creer ¿Qué? Le estoy tomando poca importancia a lo que necesito ponerle importancia Ay, no, espérate, te voy a contar Una chica super rara me hizo la pizza ¿Qué? Decía que era tu fan Que trabajaba allí ¿En serio? Sí, pero igual la hizo super rica que sí Oye Hice ruido ¿Qué? ¿Tu panza? Fue mi panza Oye ¿Juan? Cata, acá hay baño No hay baño Cata, me voy a... Cata, 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 Cata ¡Ay, Juan! Cata, Anuncia, me voy a hacer Cata tiene que ir a toquer Cata, 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 Anuncia Lo siento, Cata, Anuncia Nos vemos luego Disculpe por pasar de poco tiempo contigo ¡Te quiero! Nos vemos ¡Ah! Nada de movimientos bruscos Chicos Hasta que es mi vida de hoy Los dejo porque tengo una emergencia Luego les cuento qué pasó Yo creo que le pusieron algo a mi pizza ¡Nos vemos! Suscríbanse, también suscríbanse a mis nuevos canales Nos vemos, hasta luego Te traigo papil Te traigo papil Prefiero No, prefiero hacerme papil Nos vemos No, prefiero hacerme papil